Primeras imágenes de la película Back to Brad de Amy Winehouse que es dirigida por Anna Tyler Jockson quien ya nos trajo anteriormente 50 sombras de Grey ya teníamos una imagen de la caracterización de Marisa Avello como Amy pero el día de hoy nos llegan las primeras imágenes muy probablemente la grabación que se llevó a cabo este 16 de enero, este lunes porque es la fecha en la que se estimaba que iban a iniciar las grabaciones así que estamos ante quizá la primera o las primeras escenas que se han grabado de esta película sin duda está ahí Mish, lo que es el actor que va a interpretar a Mish con la actriz que interpreta a Amy no sé en qué momento esté, qué es lo que se está retratando aquí pero sin duda es alguna escena que tiene que ver con el año 2007 cuando la carrera de Amy estaba a tope por el lanzamiento de su álbum Back to Brad no sé si tenga que ver quizá con la grabación del video porque la ropa es algo parecida pero era un poco un vestido más liso así que simplemente a lo mejor tiene que ver solamente con una salida casual que Amy tuvo con su padre está ahí luciendo los típicos bolsos grandes que Amy llevaba en esta época en 2007 y algo que me molesta un poco es que la película vaya a centrarse especialmente en estos años en el 2006, 2007 y 2008 si bien es cierto son los mejores años en cuanto a la carrera de Amy relacionados con el álbum Back to Brad también son los años más tormentosos son los años más difíciles de su carrera cuando la relación con Break estaba en un escenario bueno empezaba la relación con Break pero sabemos también lo tormentosa que fue esta fotografía Marisa la publicó en su Instagram es en un mural que está en Londres de Amy Whitehouse quien sepa dónde está este mural por favor dígamelo, déjenlo en los comentarios si alguien lo sabe porque mi intención es visitarlo en octubre que voy a visitar Londres y les voy a dar toda la información acá en este canal de YouTube esa es la imagen de la que les comento es la primera imagen que se dio a conocer de Amy Whitehouse de Marisa Avello caracterizada como Amy que a mí me pareció que se veía muy bien ya viendo estas imágenes que se lanzaron el día de hoy de la grabación de la película me deja un poco en desacierto pero esperemos que sea una muy buena adaptación y que hagan muy buen trabajo ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece estas primeras imágenes? Soy autor Andrade vamos a estar actualizando constantemente todo lo relacionado con esta película cuando salga el primer tráiler voy a hacer un video reacción sin lugar a dudas suscríbete al canal si no lo has hecho y Back to Brad se espera que se estrene más o menos para mediados de septiembre, octubre si no es que al principio del año que viene considero que el primer teaser tráiler más o menos ya lo vamos a tener en julio, junio a cómo va de rápido la grabación de esta película ya lo vamos a tener en julio, junio de falta deizinстлаг